Buenos días, chicos. Los primeros minutos que hemos tomado, hemos tomado para hacer el libro de caligrafía. El libro de caligrafía, las páginas que hemos avanzado son las páginas 8 y 9. Ya varios de los niños ya han terminado. Se supone que eso lo van a colgar en Inducay. Bueno, ahora comenzamos con lo que es el curso de ortografía en sí. El día de hoy, chicos, tenemos una práctica para la cual vamos a recordar el tema. Buenos días, ortografía. El día de hoy, la profesora Nelly Guamanilo. Empecemos. Nosotros hemos hablado acerca de las mayúsculas. Las mayúsculas. ¿Cuándo colocamos mayúsculas? Al inicio de un párrafo, después del punto, del punto también, siempre del punto suspensivo, va con mayúsculas. Los nombres propios y apellidos también se escribirán con mayúsculas. Las marcas comerciales se escribirán con mayúsculas. También se escribirán con mayúsculas los nombres propios de los lugares, las calles, los espacios urbanos, etc. También se escribirán con mayúsculas los nombres de las instituciones. Por ejemplo, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Real Academia de Lenguas Españolas, la Real Academia de Bellas Artes, Universidad Autónoma. También el nombre del colegio. Dígame. Miss, dígame. ¿Qué significa Hacendoso? Hacendoso es una persona labriosa, trabajadora. Muy bien. Listo. Las mayúsculas. Este cuadro de aquí, ya que va a ser un video, me lo van a tener que transcribir. Me lo van a escribir. ¿Entiendes? Porque eso quiero que me lo recuerden. Ahí está. Listo. Entonces, se ha dicho que las mayúsculas se utilizan para los nombres propios, las marcas, los nombres de lugares, instituciones, las obras también, las obras artísticas. También se escribe con mayúsculas los nombres de periódicos, las fiestas o celebraciones. Por ejemplo, la fiesta de la Navidad, el Día de la Madre, se escribirá con mayúsculas. También se escribe con mayúsculas las épocas históricas o acontecimientos. Teniendo en base eso, vamos a hacer una práctica. Acá hay la primera práctica. Colocamos las mayúsculas. Todos sabemos utilizar el lápiz, si no, le voy a preguntar. A ver, voy a preguntar aquí y voy a ver. Estrella mística, coloca por favor una mayúscula. Coloca un círculo, ¿ya? Un círculo. ¿Dónde debe ir la mayúscula acá? O sea, cuentan que un mal estudiante interno en un colegio de la capital... Yo no sé usar el lápiz. Entonces me vas a decir la palabra. ¿Qué te parece? Entonces yo voy a leerlo. A ver, tú me dices una nada más, Estrella. Yo voy a leerlo y tú me vas a decir dónde va la mayúscula. Cuentan que un mal estudiante intentó en un colegio de la capital, mandó a su madre el siguiente telegrama. Mamá, examina suspendidos, prepara papá. Y la mamá le contestó a vuelta de correo. Papá, preparado, prepárate tú. Mística, ¿dónde irá con mayúscula? En cuenta. En cuenta. ¿Por qué irá con mayúscula, mística? Porque está empezando una oración. Muy bien. ¿Alguien más ha visto que se necesita mayúscula? A ver, Tiago, ¿dónde me va con mayúscula? Yo voy a... ¿Dónde me va con mayúscula? Yo voy a... Dímelo. Si no lo puedes hacer, dímelo a mí y yo lo voy a poner. A mí puedo hacerlo yo en nombre. Mis, yo sí sé... Tiago, por favor, Tiago, pon tu audio que no lo escucho. Mamá. Por favor, Max. Estoy trabajando acá. Espérame, mis. Espérame. Muy bien. ¿Dónde espérame? ¿Dónde dice espérame? Disculpa. Ah, mis, espéreme. Ah, ya. Mis está en el primer párrafo, ¿verdad? Sí, de acá, de acá. ¿Dónde va mayúscula? Sí, donde prepara, prepara, en prepara, prepara. Tiaguito, Tiago, te toca a ti. Muy bien, mamá. ¿Por qué? Porque va después de dos puntos. Por eso, va con mayúscula. ¿Dónde más va con mayúscula, a ver, Matías? Papá. Papá. Papá va a dos puntos. Fíjense bien, porque esto va a venir como práctica en sus educales. Falta uno más. ¿Dónde más va con mayúscula? A ver, a ver, a ver, a ver. Me prepara, prepara, prepara. Bruce, Bruce. Bruce, ¿dónde va? Bruce, ¿dónde va? No sabe. A ver, en el chat voy a buscar la respuesta. Guau, Katixa, tú. Dime, ¿dónde va? Katixa ya sabe la respuesta. Katixa, ¿dónde va? Tú, mis, tú. Y. Y. ¿Por qué? Porque va después de un punto. Muy bien, Katixa. Mis, tú, tú no va a ir con, no va a ir con, no va a ir con mayúscula. ¿Por qué va a ir tú? Si no es nombre. Después de los puntos. Después del punto, va a ir con mayúscula. Ahora vamos a la siguiente. Muy bien, vamos a los siguientes. Tatiana. ¿Qué puedo hacer? Tatiana, ¿me escuchas? Sí, mis, sí la escucho. Muy bien. Ahora, yo voy a leer y tú le vas a poner los dos puntos. Querísimo Fernando, sé que has obtenido un éxito muy valioso. Enhorabuena, me alegro sinceramente, estoy orgulloso, estoy orgulloso. Sentirme amigo de gente como tú, eres un tipo estupendo. Saludos cariñosos a tu familia, te abraza fuertemente, Manolo. Pregunto, Tatiana, ¿dónde va la mayúscula? Bien, estoy viendo el chat, ¿ah? Estoy viendo el chat. Muy bien. Tatiana, ¿sabes dónde va? Muy bien, Tatiana. Ya está, listo, perfecto. Irá acá porque comienza la mayúscula. Irá Manolo también, ¿quién ha puesto Manolo ahorita? Yo, Miss. Muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde más irá? A ver, Matías, buen día. Tú me estabas escribiendo hace rato. ¿Dónde más va? En la C, en la C, en la C, en la C donde Fernando, en la C, en la C. Muy bien. ¿Por qué va a ir ahí, Matías? ¿Tú sabes? Porque está dos puntos, porque hay dos puntos. Muy, muy, muy bien, perfecto. Recuerden bien esto. A ver, ¿dónde más va la mayúscula? A ver, la E. A ver, necesito, voy a hacerlo en orden, ¿ya? Voy a hacerlo en orden. En la E. A ver, a ver, Katixa, ¿dónde va más? Creo que es el mejor interés. En la E, en la E. ¿De qué palabra, de qué palabra? No, dice sinceramente, después del punto. De sinceramente, después del punto. A ver, a ver. Muy bien, muy bien, Katixa. Pero falta otro más, acá hay bastantes puntos, ¿ah? A ver, Tiago, tú dime, ¿dónde va el otro? Mayúscula. ¿Dónde va la mayúscula? Prende tu micrófono, Tiago, está apagado. Tiago, tu micrófono está apagado. Eres, mis, eres. ¿Héroes? Antes del punto, acá. ¿Dónde? ¿Dónde dice? Mis, ah, eres. Aquí está, tiene mucha razón. A ver, vamos a buscar a otro. A ver, este... Ian, ¿dónde va la mayúscula? Vamos, hay bastantes, ¿ah? Acá, mira. Ian, ¿dónde va mayúscula? En la T, en la T. En la T de te abrazo. Muy bien, te abraza. A ver, este... Mística, ¿dónde va la mayúscula? Falta mucha mayúscula acá. Ya, ya. En la E, en la E de enhorabuena. Muy bien, en la E de enhorabuena. Muy bien, en la E de enhorabuena. Muy bien, voy a poner acá. Tío, tío. En la E de enhorabuena va con mayúscula. Perfecto. Va con mayúscula en la E de enhorabuena. Chicos, si se apaga, igualito, por favor, otra vez entran, ¿ya? A ver, vamos. ¿Qué más? ¿Ya se acabaron todas las mayúsculas? Me falta uno, me falta uno, me faltan dos. En tío, tío, tío. En tío, en tío. No, tío no es, tío no es. Mística, es Fernando. Fernando. Fernando, Fernando, ¿dónde va la mayúscula? Fernando. Muy bien, Fernando. Fernando, perfecto. También irá la palabra saludo. También irá me, porque está el punto del signo. Ahí está, listo. Vamos a la siguiente. Ya lo dice el refrán. De buen dinero y santidad, la mitad. Ya, ya, ya. Ya. Muy bien. Y el otro, por favor, no pongan todo junto porque no se... Den, 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 den. Pongo. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Dónde más? A ver, a ver. Muy bien. En la un. En la un. En la un. A ver, a ver. Aquí estoy viendo mucho desorden. Le voy a preguntar por nombres. A ver, este, mi queridísimo y estimado Christopher, por favor, nadie escriba. ¿Dónde va mayúscula? ¿Dónde se necesita la mayúscula? Max, estoy hablando en serio. Christopher, ¿dónde más se necesita mayúscula? ¿Dónde va mayúscula? ¿Cristopher? Nada, no sabe. Dino, dime si no sabes la respuesta. Dímelo. ¿Dónde va mayúscula? No sabes. Perfecto. Aarón, ¿tú sabes dónde va la mayúscula? ¿Dónde faltan mayúsculas ahí? Pues ya no. ¿Dónde va mayúscula? ¿Dónde va mayúscula? Moraleja. En moraleja. 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 Sí, muy bien. Sí. Moraleja. En sí. En sí también va. Listo. En no te va. A gigantará también va. En la no. En la no también irá. Perfecto. Listo, ya tenemos esta. Ahora vamos al siguiente ejercicio para ver cómo es el uso de las mayúsculas. Ahora vamos a hacer el uso del punto. Preguntas muy sencillas sobre las mayúsculas. Vamos a correr acá. Está más inteligente. Está en práctica. Vamos a ver si en la hoja se acuerdan todo lo que hemos hecho ahorita. Porque en la hoja va a venir esto. Después no digan, pero ¿qué cosa le respuesta? No me digan nada. A ver, ¿es cierto o no es cierto? Dice. Presenta el uso correcto de las mayúsculas. Ya, ya, ya. Yo le voy a preguntar. Si ustedes hablan, no les puedo preguntar. Y si no les pregunto, ¿a quién le voy a poner nota? No. Y escucha bien lo que dice ahí la pregunta. Presenta incorrecto uso de las mayúsculas. ¿Quién está mal colocado a las mayúsculas? A ver, le voy a preguntar a Matías. ¿Quién has hablado? Quiero preguntar a los que no hablan. Max, dime. En la A. ¿Por qué? Comienza con el Álvaro, su nombre, y usa mayúsculas. Muy bien. Y el Sastra de Anca. Muy bien, listo. Muy bien. Segunda palabra. Se escribe con mayúsculas los nombres de estaciones del año. Se escriben con mayúsculas después de dos puntos en una cita textual. Se escribe con mayúsculas los nombres del día de la semana. Se escribe con mayúsculas después de un punto. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Después de un punto. ¿Después de un punto? La D. La D. La D. Se escribe con mayúsculas después de una cita textual. Después de dos puntos de cita textual. Y también después de un punto. Obviamente la respuesta es la D. Listo. Muy bien. Vayan trabajando. Ahorita vamos. Mira. ¿Qué trabajamos? Libros. ¿Y? Profesor. Creo que la misa fue. No. La misa fue. Ah, no. La misa se ha ido por un rato nomás. No. 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 Lo bueno es que está grabado por las puras es. Esta va a salir grabada y se va a salir en el video. Perfecto. Muy bien. Ahora hablamos de los puntos. Los puntos. Existen tres clases de puntos. El punto se utiliza para hacer una pausa larga. Punto y seguido que se para oraciones o finaliza oraciones. Punto y aparte. Finaliza párrafos. Y el punto final. Y ya tengo noventa y nueve. Eso ya lo vamos a poner. Ahora sí. Empezamos. Vamos con el primer ejercicio. Esto va a venir dentro de la copia que se le va a dar a ustedes. Para poner. A ver. Ejercicio número uno. Escribe los puntos donde sean necesarios y cambie la línea lo más cerca posible a la caja cortando papeles. Primero vamos a colocar los puntos. Me dijo a usted, señor presidente, para aclarar que nunca quise ofender a nadie. Creo que se han mal interpretado mis ideas. Si es que yo me expliqué mal, ruego me perdonen. A ver. ¿Dónde irá el punto? A ver, Max. Dime tú. Irá después de perdones. Me perdonen. Muy bien. Irá aquí un punto. Brenda, ¿dónde va el punto? No pongas, Max. Después de, después de conseguir el retiro. Después de, ¿dónde? El retiro. No está la D. Bueno. A ver. A la isla del colegio dimos un paseo en los jardines del retiro. No. Ahí es el nombre del lugar. Ahí no va como un punto. ¿Dónde va? ¿Me puede dar permiso? ¿Dónde va el punto? Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde va el punto, no? Sí, dime. ¿Dónde va el punto? ¿Puedo o no? En todo. Sí, puedes, dime. Descansa. En todo. Perfecto. Irá en todo. Punto final. Usted, señor, señor, lleva punto acá. Señor presidente, para aclarar el que nunca quise ofender a nadie, creo que han manifestado mis palabras. Si es que yo me expliqué mal, ruego me perdone, punto. A la salida del colegio dimos un paseo por los jardines del retiro, así se llama el lugar. Era muy, era, era una gozosa ver la rosalera en plena primavera. Jamás había contemplando tantas rosas tan bonitas, montando un ratito en barco. Eso nos encanta a todos. Justamente aquí va el punto. Y ahí se acaba el lugar. Vamos a la siguiente. Es gozada, no, no, como lo dijo usted. En punto, mis, en punto va punto, en el punto, en el punto y en... ¿Dónde? En punto. ¿Dónde? ¿Abajo estás hablando tú o estás hablando arriba? En el ejercicio 2. Ah, todavía no llega. Espérate un rato. El ejercicio es esta parte de acá. Muy contentos saludamos a la señora Isabel, que había sido nuestra profesora. No nos dimos tiempo, dice acá, no nos dimos tiempo de saludar reverendo, pastor, señor director, que como siempre iba con mucha prisa. Revisando las cuentas encontramos dos facturas no muy claramente justificadas. Uno de 17.425 pautas y otra de 123.800, no estoy mal, ¿cuánto sería? Un millón 238.570 pautas. El señor doctor, que es el don Enrique, nuestro jefe, se encargó de llamar al número telefónico 4952835 para la que le aclaraban el tema. Pregunto, ¿dónde va el punto? El tema, el tema, el tema. El tema, perfecto, muy inteligente, ese chico se va con... En señorita Isabel, ¿qué te lo dicen? Señorita, en señorita va a punto. En prisa, en prisa, en prisa. En prisa va a punto. ¿Dónde más va a punto? Mis, esas palabritas que tienen una letra, la P, E, V, D, la D, aquí, donde dice P, T, Pautas, acá también, aquí se escribirá con puntos, se colocan los puntos ahí, ¿ya? Muy bien, aquí en los números también le podemos colocar puntos, claro que así, podemos colocarle 17.000 acá. Es una cantidad muy grande, porque es una cantidad muy grande. Muy grande, claro, pues, por eso mismo. Acá, por ejemplo, más que se ha pasado ya de los puntos, ¿ya? Esa cantidad no la conozco más. Es cada menos de un minuto. No, se nos acaba, no. No, se nos acaba. Muy bien, a ver, hasta aquí, hasta aquí va a venir la práctica, hasta aquí va a venir la práctica. Dejen de escribir, no quiero ver la nación. Esta es la práctica que le estoy dejando para que lo resuelva. Esa práctica me la van a repasar, me la van a pasar y la van a poner en Inducay, porque va a ser tu nota de práctica del día de hoy. Deja de hacer tonterías, Max, que yo te estoy bajando nota de conducta. Inducay. Sí, esta la voy a acordar. Esta que hicimos ahorita la van a encontrar en Inducay. Así lo han resuelto, así lo tienen que resolver, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, ahora sí. ¿Eso no tiene como que pierde el cuaderno? No, mi amor, es una práctica, es una hoja. Sí, pero ¿cómo? La hoja la van a tener que hacer ustedes. Muy bien, chicos, hasta ahora. La clase de hoy se acabó.